¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a hablar del DLC número 12, vamos a opinar si realmente merece la pena o no este DLC número 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. Recordad que el DLC número 12 viene dentro de un pack que se va a lanzar a finales de año junto al DLC 13. Tenemos disponible el 12 y el 13 se va a lanzar a finales de año y realmente tengo que decir la opinión sobre el DLC y si lo recomiendo o no. Como ya sabéis estamos jugando al DLC en el canal de Twitch que está en la descripción y aparte vamos subiendo aquí todo el contenido que ya tenemos grabado. En este DLC 12, antes de dar mi opinión si realmente merece la pena o no, tengo que decir en este DLC 12 que es lo que sale. Tenemos a Toppo como jugador para Dragon Ball Xenoverse 2 con algunas habilidades personalizadas, tenemos a Picón, tenemos 4 misiones secundarias que incluyen ropas, habilidades, superalmas, pantallas de carga para el juego. Tenemos también 2 misiones de historia y tengo que decir que las 2 misiones de historia, bueno ahora lo opinaré. 2 misiones de historia con vídeos CGI, CGI significa que es realidad aumentada, digamos que están hechas por ordenador. Y tenemos figuras para el Eurocoliseo, este DLC 12 acompaña con una actualización gratuita. ¿Merece la pena el DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues bueno, después de deliberadamente analizar las misiones secundarias, analizar los objetos que hay en las misiones secundarias, analizar los personajes, la historia, el contenido gratuito, he de decir que el DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2 para mí es uno de los mejores. Lo coloco en el Top número 12. Quiero recordar que este DLC lo podéis comprar por separado por la cantidad de 8 dólares, 8 euros en Europa. Incluye un montón de cosas realmente increíbles, desde la ropa de los padres de Goku hasta Toppo y el famoso Hakai como habilidad para vuestro personaje. Este DLC tengo que decir que me ha sorprendido gratamente, creía que se me iba a acabar rápido, pero lo estamos disfrutando de una manera bestial. Además, tengo que deciros algo realmente increíble, las escenas de historia te dejan la historia en la trama final con la boca abierta, tenéis que verlo porque no voy a hacer spoiler, lo tenéis en el canal para los que no lo hayáis visto si queréis verlo. La historia CGI de Gohan del futuro, la historia CGI del torneo de poder, me parece realmente fascinante. El tratado gráfico, las misiones, la dificultad de las misiones secundarias de los personajes, o sea, la CPU con la que estamos acostumbrados a tratar. Y en realidad todo el contenido del DLC me ha parecido realmente increíble. Recomiendo muchísimo su compra. Y esto no es por apoyar a Bandai Namco ni por vender propaganda, sino es que hay algunos DLCs como el de Vados, como el de Frost, que a mí no me gustaron mucho. Pero este realmente creo que han acertado en los personajes. Y sobre todo una cosa, que hayan implementado, que podamos votar el siguiente personaje del DLC, me parece realmente increíble. Lo mejor que han podido hacer para la comunidad, porque nosotros decidimos, en parte, cuál es el siguiente personaje. Tienen en cuenta el feedback de la comunidad. Y eso hoy en día en los videojuegos creo que es algo que se echa muchísimo de menos. Por otra parte, me gustaría deciros que las misiones secundarias son difíciles. De hecho, dentro de este DLC viene una de las misiones secundarias más difíciles de todo el juego. Con lo cual, tenéis entretenimiento y tenéis momentos de ira y de frustración, ¿no? Tal vez el personaje que menos me gusta es Pikuhan, Pikón, pero las habilidades están realmente increíbles. Podemos conseguir las habilidades tanto de topo como de Pikón, añadirlas a nuestro personaje. Y eso hace que el juego sea una maravilla. Además, las pantallas de carga, tengo que decir que es un trabajo realmente increíble de ilustración. Y tengo que decir que el DLC, para lo que vale, tiene bastante, bastante contenido. Recomiendo muchísimo su compra. Aunque sí que es verdad que 12 DLCs para un videojuego ya empiezan a pesar. Además, la televisión de Quantum City estará pronto. Algunos dicen que es para torneos, otros dicen que es para noticias nuevas. No se sabe. Lo único que se sabe es que en este canal, si activas la campanita y me sigues, estaremos dando todas las noticias del universo de Dragon Ball en cuanto a videojuegos se refiere. Este DLC 12 me ha sorprendido. Recomiendo su compra muchísimo. Y bueno, para todos los que queráis probar el DLC o ver cualquier cosa, tenéis este canal. Tanto las misiones secundarias que se van a ir subiendo día a día, tanto las opciones de votación, tanto la historia, todo. Además, os agradezco que le estéis dando el botón de like, que me estéis siguiendo en Instagram para llegar a los 10.000, lo tenéis abajo, y en Twitch para llegar a los 20.000. Sois realmente una comunidad muy maja y estoy muy contento de este DLC. Esperemos a ver con qué nos sorprenden en el 13, pero creo que va a seguir habiendo historia. Yo lo dejo ahí. Mirad el contenido del DLC 12 porque os va a gustar. Para mí, top 2. El top 1 de DLCs sería el 6, con Google Transcinto Jiren y la historia infinita y el comienzo de la historia de FUD. Y espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis darle al botón de like, activar la campanita. Espero que os sirva mi opinión. Y nos vemos en un siguiente vídeo de Dragon Ball. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!